¡Hola chicos! Y Eclipse of Road, nos quedamos en nivel 2. Jugamos 4 niveles en el tiempo de ahora y después fuimos a HIPTO. Ya entra el bloque, le pasa mi voz. Y completamos el primer nivel de HIPTO. Ahora vamos al segundo nivel de HIPTO. Promo Zombies 2 me encanta. Es un buen juego. Parece que esas plantas tienen hambre. Ojalá tuviéramos algo para darles de comer. Los nutrientes tienen muchas vitaminas y minerales. Son esenciales para tener un desayuno completo. Jeje, yo estoy desayunando también. Wow! Se me olvidó de eso. Porque yo antes de crear el canal yo tenía esto. Este miércoles yo cumplo años. Pongan en los comentarios cuánto ustedes creen que yo cumplo. ¡Yay! ¡Fuego! ¡No! Te voy a la mano. Me pregunto si los nutrientes funcionan en otro tipo de plantas. Me pregunto si los nutrientes funcionan en otro tipo de plantas. Me pregunto si los nutrientes funcionan en otro tipo de plantas. Me pregunto si los nutrientes funcionan en otro tipo de plantas. El tú no te vas a robar mis soles, el que tiene la vara esa con un sol arriba, ese te roba los soles. Mío, mío, no, mío. No son tuyas. No son tuyas. Come on, come on. No, 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 no. No, 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 no. Olé a la final. Come on, come on, come on. No, 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 no. Come on. Come on. We did it, lo hicimos llenarme Nueva misión disponible ¡Penny! ¡Mira! ¡Justo encima de mí! Es el tronco de viaje ¿Cómo tronco de viaje que guías? ¿Registras progreso y recompensas? El tronco no está hablando ¿Usuario Dave? Gracias, tronco de viaje es lo que tú digas ¡Ay, Dios mío! Nueva misión disponible Desbloquee a Boomerang Lanza Boomerang a través de varios enemigos Ok Encontré algunas monedas ¡Penny! ¡Penny! Por fin tiene sentido lo que dices ¡Toma vecino para ti! ¿Por qué? ¡Porque estoy loco! ¡Penny! 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 mis soles cos...zombie loco iba a decir cosa loca no sé por qué no, mio mio mio, para para de coger mis soles mis soles yeah we 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 no don't you dare don't you dare no misole no misole no 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 boom chico no 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 lo siento que hice una pausa pero vamos a seguir con esto uy mi voz esta mejor ah ah agarra esos paquetes de semillas que ganaste y mejora tu elan y en col en buscar más para ver dónde puedes conseguir más porque vuelve a jugar los niveles de antiguo egipto para completar en el tronco de viaje y vienes piñatas que te permiten comparte sus humildes lanza en la tienda puedes encontrar piñatas vista el almanaque para mejorar tus plantas en la tienda aquí bueno chocolate ¡Léka! ¡Yeeey! Me veo algo magnífico. 15 minutos. Ok, ok. Esto es algo que se me olvidan señales, pero... Estos son todos los niveles con la dificultad de solo 1 señal. Antiguos hip-toker que están ahora, 2 chili, que es la dificultad. Mares piratas, 2 chili. Salvaje hueso, 3 chili. Cuevas congeladas, 3 chili. Sida perdida, 3 chili. Futuro lejano, 3 chili. Edad oscura, 4 chilis. Vuelta casete de neón, 4 chilis. Pantano del jurásico, 4 chilis. Playa de la granola, 5 chilis. Y tiempos modernos, 5 chilis. So see guys. Esto va a ser pool. Esto va a ser una aventura para el canal. Díganme en los comentarios si ustedes también quieren que esto siga como una serie. Porque a mi me encantaría si fuera una serie. Creo que este juego es amazing. No hace falta sol. Las plantas vienen por entrega especial. Ok. Ok. Oh, Dios. Las tumbas. Ok. 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 Ok, bien Tu eres el potato You're gonna die potato I mean you're gonna die zombie Oh no no, no la tenerlo por arena Voy a ensayarme i'm going to be the winner you're going to die, no, no but how many times are you going to die? ok 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 El boomeran bien sablé por que puede atacar la comodos o tres sambis a la mesnores era una marea el vestido de nuestro estilo Krumbos El bello El bello El bello no no ok 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 pero lo gané pero lo gané y 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita.